Mecánico, un traigo de jalatería, fui payasito. Lo único que tenía era el terreno, que estaba bardeado con malla, con madera, y poco a poco, con mucho esfuerzo, me fui haciendo de material, de láminas, de polines, de madera, y la fui levantando poco a poco. Vivir en estas condiciones es complicado, sobre todo en temporada de lluvias, aquí se pone bastante mal. Hay boteras por todos lados, como no hay piso, pues se hace un lodazal así, impresionante. En la barda de mi casa, como está muy débil, con las lluvias, pues ya se me cayó dos veces. Mi sueño es terminar de construir mi casa, y tener una vivienda tigna, que ofrecerle a mi hermana. Bueno, pues ahí está, señores y señores, muchísimo éxito, de verdad, toda la suerte del mundo, que se cumpla su suerte, de verdad. ¿Listos? Ad posición, por favor. Haz su señal. Ahí están, bailando por un sueño. Me has matado, solo hacerles con mis mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa, es tanto fiel que tiene mi amor, mi devoción, mi mis de hacer, mi religión, mi dulce sentimiento. En el año me arrepiento, que vivo en los momentos, en tu boca y en tu cuerpo. ¡Vale la pena! 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 ¡Aplauso fuerte! Fuerte el aplauso Alínea de jueces, por favor Te escuchamos, te escuchamos a gente de zona Por favor, con su crítica Creo que en la... Bueno, de a lo general se ha visto un poco la diferencia Cuando es el bailarín Cuando se trata de la famosa Que está intentando bailar Creo que hay un poco de desbalance Lo vi ahorita en una pareja y lo sirviendo en esta pareja Ahora, creo que debemos continuar Un poco más lo que es El balance entre el bailarín y la bailarina Y por favor Que hace la ropita, por no se cae Que no te asegure la ropita Porque puede perder la rodilla si no le hace Un vestuario a corte A la ocasión, ¿no? Creo que está precioso, lo felicito Creo que debe trabajar bastante Muy bien, y la calificación La vamos a conocer más adelante porque Esta noche gente de zona tiene el voto secreto Gracias Flavio, tu crítica Me pareció muy exigida la coreo para ti Me parece que tiene que ser un poco más Tranquila para que vayas creciendo Entonces era como una sucesión de caídas Como que nada se terminaba bien Seguro pueden mejorar Él es un gran bailarín Tenés que trabajar también con la cara No tanto con la cara Por ahí, porque por ahí queda como raro Y si haces No hagas el playback, Jolet Quiero verte bailar Porque para el playback, o si lo haces, hacelo todo Pero no el playback a media ¿Sí? Dos Vale Duro María, te escuchamos con mucha atención Queridos, Adrián y Jolet Me gusta que tienen la energía Por esa parte, es la parte que me gustó Por otro lado Ensayaste con el vestuario Si el cabello no te funciona Si por algo no te funciona Hay que cambiarlo Aunque esté establecido por alguien No importa Por otro lado Mismo caso Que me querida Tania Hay que buscar el centro Para que no te lastimes No es lo mismo Para Adrián Cargar algo que esté apretado Y recto Que cargar algo que esté Aguado y blando ¿No? Es, o sea Difícil poder maniobrar Con algo así Adrián es un gran bailarín Y en este caso No, o sea Estaba más preocupada Por las cosas que ya no estaba haciendo bien Vaya Cuatro Vaya Gracias María Josa generosa Aquí es su pregunta Tu crítica Pues yo creo que es Josa generosa Lo más importante de todo Es que no los sentí conectados ¿Sí? El final Muy conectados Pero durante la coreografía Fue como un poco atropellado Y entonces sí Como dice Flavio No va No empieza No termina algo Cuando ya está Atropellado Entonces ya es como una gran bola de nieve ¿No? Así se va haciendo como una cosa muy fuerte Entonces como les digo Bailen su sueño Que se note Que están bailando ese sueño Seis Bueno Pues ahí está Ahí está la evaluación Hemos inaugurado Un inicio difícil Para Yo le di a Adrián Pero bueno Así son las cosas Le pido por favor A las otras dos parejas Que se integren a sus posiciones Iniciales Porque pues bueno Señoras y señores Ha llegado El momento De la sentencia Un momento dramático En Bailando por un sueño Le pido por favor A la guapísima Bárbara El sobre Con los resultados Bueno la primera pareja Que queda salvada Y por lo tanto Pasa Directo A la segunda ronda Es Adrián Dimonte Y Montserrat Fuerte el aplauso Para ellos Pasa directo A la segunda ronda A camerinos Por favor A camerinos A camerinos Por favor A camerinos A camerinos Y bueno En este momento Una pareja Quedera sentenciada Y pasará A zona De riesgo La pareja Que obtuvo Las calificaciones Más Bajas De este grupo Es Yolet Y Adrián Cabero Yolet Y Adrián Cabero Tania A camerinos Por favor Es momento De revelar La tabla De posiciones Y con 17 Puntos Quedan Yolet Y Adrián Y se vienen Conmigo A la zona De riesgo Vamos Muy bien Señoras y señores Quiero decirles Que esta noche La bellísima María León Nos hará una Pequeña Pero muy Muy sensual Como es Costumbre Demostración De un estilo De baile Que los jueces Nos están pidiendo Que incluyamos Esta temporada Y bueno Yo Feliz Se trata Nada más Y nada menos Que de Paul Dance Así que María Por favor Vete preparando Porque más adelante Este escenario Será Todo tuyo Ahora sí Señor Yacur Que Que